visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país no puedo decir voy a armar un mazo de ratas pongo en el buscador de arena ratas pongo todas las ratas que hay y arme un mazo pero si en ese sentido como poder se puede ahora la pregunta es vale la pena el mazo de rata y no hay la verdad que no para jugar en estándar no para jugar en brawl sí seguramente pero bueno está nada más se puede si pone ratas mete toda la rata y tenés un mazo ahora va a jugar algo el partido no no va a jugar a nada el partido el brand en contra de mono green le meto el brand turno 2 en lugar del cosechador ya fue así hacemos turno 3 onyxiles los años cuatro años seis años hinchabolas medio hinchabolas mira 2 vamos a contar dos años cuenten conmigo 2 4 ganamos dos vidas le voy a sumar todos 6 8 8 danios recibió el oponente en turno 3 capaz no estuvo bien esto podría haber puesto una ficha con esto quizás para tenerla para sacrificar más tarde no está bien no no es brutal el brand ya le pegó cuatro al oponente ya le hizo cuatro daños y ahora se viene por más que vende humo que es esto por el amor de deus vamos a ir así le vamos a sumar todos los omnixiles antes de que sepa que vamos a hacer acá el look y no me da ni cinco de pelota entonces estoy medio tentado me parece hacer shunke descartar para poner la ficha directamente si capaz en ese caso podemos hacer esto primero de última está bien ya claramente el oponente remuer para esto no tiene acá por ahí encuentro algo que no vale la pena está bien y hacemos así tiene un turno va a jugar el rival ah no pero tienen están dos ah me equivoqué me parece que me equivoqué porque ahora me puede romper los coste 2 que es medio un pomo realmente pero no se supone que el oponente necesita estos bichos acá o sea no se puede bloquear el rival creo que me equivoqué tendría que haber que va a hacer va a matar el 2-2 creo que me equivoqué no importa vamos a hacer así dos daños más el tema que el próximo turno vamos a tener que dejar cartas para descartar con el Omnixilis o sea este bicho le pegó seis le hizo cuatro daños inbloqueables ganó cuatro vidas hay que sonar dos dos si la matan la matan está bueno está bueno bueno no tengo la verdad lo que está haciendo el oponente intuyo es esa hermosa venta de humo de no hay un mazo combo que te gana porque tiene la mano perfecta todo el día entonces te saca no sé cuántos contadores de no sé qué y te ganó está bueno bueno ¿por qué no murió? porque uno era uno, dos uno era uno, dos vamos a hacer así a ver si aparece el demonio para cerrar el asunto está bueno bueno sí pasa que son combos que juegan contra la pared chicos por eso les digo todas las temporadas tenemos que tener esta charla sobre hay cartas divertidas y cuál es la fina línea entre querer hypear por querer hypear ¿no? porque quiero hypear a la gente con algo entonces algo que al otro día ya no se habla más ya no se habla más es como no pero eso es necesita cuatro cartas diferentes el oponente no esté haciendo nada no sé en algún momento va a salir viste pero es se siente que es el típico el típico deck lo juego hasta que me sale le saco la foto y lo desarmo no ¿qué dices? te la tiramos queremos las cartas nuevas ¿viste? queremos el queremos un partido con el demonio ¿eh? ¿quién no vende un poco de goma? y pues no es tan grave ¿no? vamos a hacer así primero nunca es tan grave o sea estamos hablando de cosas interesante este turno capaz en lugar de buscar el land drop no quiero perder el land drop a propósito o sea son dos opciones si hacemos sintetizador y no aparece la tierra podemos usar las bichas de sangre también pero ya mira le perdemos demasiado creo que voy a hacer esto no sé que está jugando el rival exactamente voy a tratar de meterle presión con un guantelete el guantelete si se muere el bicho nos deja el artefacto en el campo igual ¿saben lo que es esto? fija que esto es otro Atraxa Reanimator ¿no? si si ya lo venimos hablando de un montón eso señal de que no me han visto en los videos de YouTube algunos todavía entonces es cinco colores ahora si siento que tenemos que buscar el land drop teniendo el demonio en la mano tenemos que jugar el demonio buscar la forma de jugar el demonio ok bueno esto está bien vamos a hacer así vamos a sacrificar esto capaz podría sacrificar el guantelete en lugar de la ficha de sangre no pero o sea si vamos a robar tierra la vamos a querer jugar igual todavía y esto me quita uno de poder ¿qué más dicen que puede haber agregado el oponente sumado sobre cinco colores devotion devotion no dominio control aparte de atraxas pomelo esto es artefacto esto me llama un poco la atención esto no sé por qué eso tiene sentido eso tiene sentido entonces la verdad les digo el tema es que meter el demonio acá no hace tanto capas 11 el demonio lo resuelve muy fácil el oponente bueno a ver bueno este partido el rival tiene remugal de un manada para el demonio muchos masos para tener remugal barato para el demonio no el demonio se puede morir es otro drop 4 como que puede morir la diferencia con otras cartas es que esto al igual que el dread solo que esto es más agresivo esto si queda en el campo un par de turnos te mató lo entiendo es tentador lo entiendo es tentador pero lo entiendo es tentador pero lo entiendo es tentador pero y bueno la señora de dios el bran lo mata dan dos vidas tiene que resolver 40 problemas juntos el oponente no lo tuvo hizo el doble removal miren vamos a hacer así capaz valía la pena poner la ficha 2-2 en lugar de lo que pasa que eso me dejaba más mana por si encontrábamos un drop 3 para jugar ok le falta algo más para estabilizar acá puede matar una de las fichas a cuando todo esto puede con vea con el snor claramente porque esto es artefacto no lo puedo matar con el golpe no lo puedo matar con el golpe este si este si puedo esa gracia mutuo ahí por eso 5 como va gracias por ese resumen como va eso gracias mutuo bueno lo sacamos porque el demonio no entraría con contadores de aceite no pero digamos el snor lo que hace es evitar que las habilidades de las criaturas oponentes disparen o sea el aceite no es una una habilidad disparada la criatura entra directamente con los contadores de aceite para que el snor parara los contadores de aceite el demonio tendría que decir tendría que estar escrito cuando esta criatura entra al campo ponle 3 ponle 4 contadores si ponle 4 de aceite si entra con los contadores directamente la el snor no funciona si si que anda mutuo ahí bueno acá la tengo que tirar lamentablemente esta está un poco mejor que dicen tengo que sacar esto de acá pero la verdad vamos a dejar las cartas nuevas voy a hacer así vamos a sacar los nixeles que ya sabemos que es una bomba capaz está bien incluso contra de llanura vamos a jugar esto así de esta manera celestia cositas versero no 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 tampoco 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 él es con habilidades disparadas chicos si dejo el demonio igualmente no es esta digamos leonís es muy bueno pero ese pibe es un pipazo qué pipazo que es este por dios qué pipazo hay que hacerlo pelota este pibe hay que sacrificar las cartitas ahora qué pipazo a ver si encontramos una tierra roja sería golazo y si no mala suerte no es tan grave o sea nos hicimos un 2x1 pero un 2x1 que vale la pena hacerse para que el oponente no tenga esto para atacar el próximo turno esta carta es horrible no la jueguen hace literalmente nada no jueguen esta carta por favor vamos a sacar seguramente el próximo turno ah viste lo que es una locura lo que tiene igualmente es tóxico uno igual no es que ni siquiera puede atacar este turno uy ahora qué vas a hacer con este capaz saco estas dos cosas capaz saco ambos bueno a ver si termina siendo tenemos perdiendo en contra de nuestro propio demonio o no el el is the king ah 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 que perdés el juego pero mmm no tiene pinta que llegues a perder el juego la verdad digo de pronto me parece no tiene pinta que te de tiempo vale eh dale vamos no tiene pinta no o sea está como que hay que ver si se justifica pero realmente es extremadamente fuerte la carta extremadamente fuerte te reviente doy play voy un segundo corriendo con Luke y hacer una cosa pero 10 segundos a ver dale 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 ahi demonios me quedo simple man ahi mas simple man haystep demon ahi No, pacifismo nunca, pole, jamás. Jamás. El demonio muere en contra... ¡Qué mala mano me quedé! Bueno. El demonio muere en contra de los mismos removals que puede morir Sheol Dread. Go for the Throat. O sea, no, no. Pacifismo es una carta injugable, inconstruida. Este partido no lo estamos ganando. No sé qué está pasando enfrente, pero... Lo último que hay que hacer en este formato es hacer un Super Friends con malas cartas. Uh. Humilde, 6-6 goela. Está jugando Temur Ramp el rival. Ok, esto no está mal. Es un buen robo. Uh. La macana es que... Vamos a tener que pasar, no voy a poder usar esto acá. Vamos a hacer así. ¿Qué hay un titán de la industria ahora? Si vamos a hacer un mazo, Plainswalkers. 3 puntos de daño está haciendo o está rompiendo los artefactos. Doble de 3 puntos de daño está haciendo. Muy bien. Y bueno, hay que matarlo, ¿no? O sea... No es legendario además, claro. No es legendario. Exactamente. Yo no estoy seguro si quiero descartar estas dos cosas, les digo, ¿ah? Esta capaz que sí. Los Gofor los voy a dejar. Está bien, vamos a hacer así. Capaz. Yo no estoy seguro si está bien esto, pero... Porque si encontramos otra 6-6, por ahí la queremos jugar. Vamos a jugar así, miren. Vamos a bajar esto. Vamos a poner el guantelete. Y lo que voy a hacer es pasar el guantelete a la ficha, me parece. Para hacerle dos daños más. Está bien lo que... No. Capaz quiero mantener el artefacto. En lugar de hacerle dos daños ahora. Así me dejo el Gofor de Trout abierto. Está bien. Se puede equipar la ficha para matarla, tipo, como si fuera un... Claro, la quería matar a propósito para hacer los daños con el Brand. ¿Qué es lo que se puede equipar la ficha? les digo la verdad capaz no juego nada no, me parece que está bien, podemos hacer esto ahora quizás ahora se nota, capaz el oponente ni siquiera está jugando bichos en este mazo no fue, esto no hace daño a todo, hace daño a una cosa nada más o sea, esto convea con planeswalkers, con qué convea con los planeswalkers qué lento mamadena está bien, es el early access hay que joder me sigan, hay que joder está bien está bien, hay que joder hay que joder hay que joder vamos a joder esto es espectacular y bueno, ahí está el estándar de cada uno de lo que es espectacular para cada uno o sea por suerte hay cosas para todos creo que va a romper el guantilete en lugar del cómo saca el kiki saca el kiki de dónde le matamos un bicho al oponente bloquea cada 2, 4, 5, 6 7, 8 ¿verdad? qué onda Iron jugamos uno y tratamos de jugar otro pero no salía no salía por algún motivo volver a Arlene no justamente lo que hace Luca es matar a Arlene definitivamente definitivamente o sea Luca Arlene es un gran planeswalker pero Luca tiene un potencial muy diferente Luca es Luca pone Luca pone 3, 3 Arlene pone 2, 2, 2 que es muy buena también Arlene es un grandísimo planeswalker Arlene es una carta que no se juega más porque gruel o sea combinación de colores es bueno ves ahí crono es donde no coincido o sea mis fantasías tienen otras formas mis fantasías tienen formas de las listas que estamos jugando para mí es el equilibrio entre fantasía y consistencia y buen juego y un mazo que hace fantasía pero es claramente injugable es como que no no me emociona no me emociona ver cartas que hacen algo cuando jugas contra la pared pero no hacen nada después como que la fantasía está en los mazos que pueden jugar el partido encima haciendo gollas lindas pero cartas que no hacen nada como no me fantasea es el tema no bueno ponele que sirve esta manopla es una mano de la vieja escuela pero esperaremos a Bran y al demonio está lindo el demonio viejo capaz tendríamos que haber puesto cuatro demonios ¿no? masos competitivos no masos competentes que es otra cosa completamente distinta masos competentes que pueden jugar el partido hay mucha fantasía para generar en masos competentes el otro día hicimos el desafío dos cartas con el encantamiento de los placewalkers el encantamiento de cinco manadas de los placewalkers que nos cagamos de risa y todo ese es un mazo competente no es un tremendo deck pero no era una cosa que oh a ver si sale esto nos cagamos de risa jugaba el partido no era fantástico pero no estaba hecho para perder cuando el oponente hacía algo nada mas estoy pensando capaz en hacer golpe a la garganta en lugar de en lugar de hacer acá matar el cosechador porque podía ser Bran el cosechador directamente pero estaremos pegando menos y la otra tendría que ser otro cosechador atrás también quizás tu 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 ru tu ru 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 está bien vamos a jugarlo así quizás medio duro perder la androbs acá pero capaz hacemos esto mejor porque nos asegura el removal acá también capaz podría haber esto hecho primero pero quiero tener este disponible también y el próximo turno si baja otro bicho le hacemos el chango este el jimbo como le dijeron por ahí qué aparato es este me encantan las miniaturas ojo buen cartón bien ahí querido miren qué cartoniano que está jugando el licenciado claro que sí viejo buenas cartas como corresponde que lo parió muy bueno vamos a ver así entonces vamos a jugar a este pibe bajemos la tierra y le hacemos un pinguito directamente claro sí sí jimbo me encanta un arquero al que cada partido le entran 4 pero hace una atajada espectacular es una onda sí podés encontrar un montón de comparaciones pero brasca es un pomelo rosado ¿entendés? o sea brasca no 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 es una carta de 5 maná como cualquier otra no 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 o sea el tema es que es tan difícil probablemente es difícil o sea les hago una pregunta ¿cuánto cuánto se juega el Teferi de 5 maná azul? ahora ¿se acuerdan todo lo que decían la gente del Teferi de 5 maná azul? y nosotros no es una carta del montón es una carta del montón lo mismo es exactamente lo mismo el Teferi de 5 maná azul es una carta más vasca es una carta más es otra carta de 5 maná no 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 otra carta de 5 maná mira como me jodió el me jodió el Omnixil y saca al oponente qué bueno creo que hacemos así entonces está jugando tipo graveyard qué grande Jimbo claro Ancelotti pero el problema está en que estás siendo parte de la gente que cree que porque un mazo gana un partido es bueno y eso es un terrible problema porque cualquier mazo que vos armes puede ganar un partido literal yo pongo una pila hago una pila de 60 cartas de excremento y me meto en un partido y lo gano eso no tiene nada que ver este es un juego en el cual vos tenés que jugar jugar y jugar y a la larga ves cuánto gané cuánto perdí por eso es el juego perfecto para vender fruta podrida también porque un partido lo puede ganar cualquiera así como yo me siento a jugar en un torneo de póker sin saber un carajo de póker y gano el torneo y puedo salir ahí diciendo qué jugador que soy los cagué a palos y abrí todas manos tremendas me levanté con el pie derecho cualquier cosa puede ganar acá el oponente está haciendo lo mejor que puede para probar un arquetipo que es muy difícil de jugar y nosotros nos está tocando ser el malo de la película en este caso muy buena me encanta lo que está haciendo Jim Dave está yendo pero al límite con las sinergias más 10 felicitado qué hermoso lo que estoy viendo mira que llegó acá capaz hacemos así capaz hacemos golpe en la garganta este turno igualmente vamos a hacer así con Daceli ahí donde se bate la posta viejo vamos a ir atacando el Jacinto me parece qué bueno lo que está haciendo el rival creo que voy a sacrificar la ficha así directamente para maximizar los daños no se me importa lootear acá vamos pero claro que no cero chances que esté puteando porque está jugando un mazo de early access entiende perfectamente lo que hay que hacer hoy remordimiento abrumador le puso pero más 10 lamentablemente hay chances que esta sea la única carta nueva que está jugando qué más puede estar jugando acá daten de adivinar qué otra carta está jugando de nueva capaz es solamente el Chase no se me ocurre que tenga otra sería un poco triste tal vez pero ahí va exactamente exactamente bueno entonces este es el turno de Onixeles exactamente el infrecuente verde que genera maná cuál es no creo no creo va a estar parejo este partido va a estar parejo eventualmente capaz entra el demonio y termina cerrando pero va a estar parejo pero Jim Davis acá en este momento está entendiendo perfectamente de qué se trata la jornada igualmente insisto Chase para mí no es una carta para jugar mil necesariamente pero está bueno de hecho cuántas cartas tiene 15 está muy cerca de robar 13 está muy cerca de robar 3 para Rose ponele pero para mí es una muy buena carta para jugar las perd directamente en estándar quizás post rotación donde tenga un poco más de espacio tururú tararú bueno a ver el tema que el Omnixil se está jodiendo a una banda una banda ¿cómo que no? está el Bran acá exiliado hermano y el demonio que no lo puedo bajar todavía estoy esperando la cuarta tierra que no aparece ay pero no roba 3 ah tendrá otro Jace capaz a ver qué lástima le falta una carta exactamente para robar 3 qué lástima le faltaba una para robar 3 tipo si hubiera descartado la carta que tenía en la mano es que jugamos el Bran ya el Bran se exilió el oponente lo exilió con el Remover la 5-5 al que tiene 2 este al que tiene 4 y este a nosotros interesante entonces esto así esto así y esto así ¿por qué nos pega a nosotros con esto? ¿qué opinan? a ver sorprendanme el nuevo Benzer como el nuevo Benzer ¿qué sería el nuevo Benzer? no no vamos por jugar nunca el coso rip 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 no bueno ¿saben qué? voy a hacer así voy a jugar el guantelete para que el oponente vea más cartas nuevas ¿les parece? le jugamos el guantelete vil al final del día cómo sale el partido no es tan importante a ver si robamos la cuarta tierra y llegamos a bajar este también lo que le está faltando al rival es algo más para generar ventaja de cartas acá si depende solo del chase se queda corto estos bichos solos no pueden ganar el partido no no le falta le falta algo más para generar ventaja porque hay muchas criaturas que tradean uno por uno nada más esto está bueno pero no roba creo que solo con los cuatro chase está difícil falta algo más para robar pero bueno no vimos todo el mazo ¿no? quedan 30 cartas acá todavía se robó tierra el tema es que sí, sí me encantan las miniaturas que hace para YouTube el chabón es muy gracioso va, me cae bien la verdad que no sé o sea, me parece divertido pero no lo he escuchado tanto bueno, ¿qué pasó acá? esto pega a la que tiene 3 esto, perdón esta es la que tiene 3 esta es la que tiene 5 esta es la que tiene 5 y esta es la que tiene 3 entonces, ¿qué pasa si no hago nada acá? si dejo morir ¿sere curioso? ¿le robó la tierra? el tema es así si bajo el demonio no gano el partido este turno ¿quieren que baje el demonio igual para mostrárselo? ¿o uso el shunke? si bajo el archidemonio no gano el partido este turno que tengo el riesgo de que me gane después ¿quieren que baje el demonio igual? bajo el demonio igual bueno, bajo el demonio igual y paso no le pego ¿quieren? vamos a pasar estamos siendo buenos tipos porque acá le damos la chance de ganarnos para que estamos en el early para ganar es exactamente lo contrario pero ahí le mostramos las 3 cartas el brand el demonio y el equipito que pone la ficha no, pero si roba el remover para el demonio se pica un poco el asunto se pica un poco el asunto ¿qué pasa Lolo? ¿qué estás haciendo ahí? está más está más embolada pobre está que no y el demonio qué locura ¿eh? cómo la rompe este breakdown está insano amigo tremendo bueno ninguna carta de las nuevas acá tampoco recién quisimos jugar un draft y no pudimos no no salía la queue no había gente jugando tengo más ganas de jugar con Bran igualmente Bran está un poco perdido acá hay que pedir las cartas hay que llamarlas y ahora que venga el demonio ¿para qué pido el demonio? en turno 4 lo pido de turno 3 para turno 4 lo pedimos está bien no, no, no me apuro ahora voy a cambiar un poquito ¿no? no, ¿qué pasó? capaz descarto el Sokensan en lugar de en lugar de sacrificar con el Junka directamente capaz descarto el Sokensan no sé si me interesa tanto vamos a hacer así y Iron todas las cartas que salen en los videos de YouTube exclamación YouTube en el chat cualquiera que no vea los videos en los tops que subimos en estos días vayan a verlos me divertí mucho haciéndolos y estoy pensando si tienen buen feedback empezar a hacer más videos de ese tipo todas las cartas me motivan me emocionan y ahora voy a hacer demolición jubilosa no no lo perdimos bueno voy a dejar el brand ya fue no está bien jugado capaz porque el oponente me lo quema no de hecho va a hacerle tres daños a todo eso pasa por descartar la tierra mal igualmente no hubiera podido me hubieran quedado tres manadas nada más no si capaz me apuré a jugar el changwise que dicen lo hacemos con esto acá lo voy a hacer con esto ok bueno ahora ahora está lindo bate un demonio en contra de monorreda aparte el demonio no lo mata mal no mata más como lo mata debe ser 40.000 daños fuck se complicó el asunto con cuántos pega no me va con ninguno con todos a la mierda a piña le gusta pegar piñas como le gusta pegar piñas a piña la verdad no sé si me interesa ponele ponele que reducimos un poco el clock ahí y podemos atacar nosotros a la vuelta sin problema que año que año haciendo honor al tal bueno bueno estamos bien igual el tema que ahora que vemos lo que está haciendo el rival debe estar jugando con cot entonces no esto es masito cot o no es masito cot un demonio un demonio sin set a partida a ver si pega con todos ahora o ninguno ahora no pega con ninguno el tema es que no estoy seguro que sea correcto hacer esto que pomelo a ver algo es algo y este va a estar duro cerrarlo este si que era partido para el demonio pero me equivoqué en bajar el bra me he perdido o sea era cantada esta atrás no se lo tenía que haber regalado por qué no lo juega viejo cartoneano la figura del mazo y no lo juega que tiene otro en la mano capaz hasta los protectores de Jaya joven se puso no hay tres hay tres está la Jaya en la juventud no la Jaya no la joda la Jaya uuuh que bonito que cómo vamos a jugar esto está bien a ver cuantos van dos voy a pasar ni siquiera voy a equipar en el brand me parece que no vale la pena cambia algo habrá algo que tenga un danío creo que no cambia nada la verdad ok voy a equipar normalmente voy a equipar después también perdón si no pero ese tradeo lo hacemos porque los dos danios hay que empezar a sumar con Brand la hizo dos dos como ves una ragdoll sacrifice con Brand es literalmente lo que estamos jugando como como la veo la estamos jugando en este momento no a Gigi Gigi se fue se fue a ver si juega Gigi el rival no muy bien no atacando ahí no hacemos los siete daños restantes ahora no los hacemos vale un turno más capaz si lo podemos robar con algo voy a dejarme la tierra por si robamos algo que pone ficha de sangre ni para lootearla el go for the drug acá obviamente no funciona ok si está lindo está bien no sé si vale la pena acá honestamente pero está bien es mejor en otro formato en estándar no sé si es genial no 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 porque Bran dice Bran dice sabemos que una maje de duras que controlas mueran y es una vez por turno nada más claro el tema es que el demonio no llega por el nivelador la cagada por eso estoy pensando cómo podemos ganar el partido de esta posición me parece que tienen que ser un par de cartas juntas tiene que haber una conexión de varias cartas para poder ganar acá nos va a romper una ficha creo que tenemos un turno más nada más claro si fuera el rival estaría rota vale entonces vamos a hacer así voy a hacer esto a final del turno tratar de setear la posibilidad de hacer algún ataque este turno no robamos nada nos fuimos eso es un muy buen comienzo a ver no tiene nada arriba la verde la con 3 ese es un muy buen comienzo y ese es un pésimo follow up que lo parió a ver vamos a darle un turno más el tema es que ahora creo que no llegamos tenemos que jugar algo a este turno lo que sea eso no contó como algo al final hay peores cartas le voy a dar la derecha a PINIA MTG hay peores cartas que esa no está mal es un 2 hay peores cartas tiene 4 resistencia aparte está muy bien bueno tenemos que darle un toque al final es algo mal me parece que la cagué si no le hubiera regalado el Brand ese turno capaz el oponente se tentaba eventualmente a hacer los 3 daños igual a todo en algún momento y Brand después sobrevivía y podemos hacer PIN 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 pero aunque apenas lo bajé dije mmm la cagué 3 daños a todo uno más y volvemos a intentar jugar un draftcito a ver si la gente se está metiendo en las kills o no y si no continúa la jornada de construido a ver cuántos más me quedan para hoy este es el gesto técnico el gestito técnico es tuc 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 que bueno viejo a ver recuerden igualmente que voy a tratar de a partir de mañana ya está en subidas varias de las mejores partidas de hoy en YouTube para que las que se perdieron las puedan ver también eh tutu pero que voy a acordarme de hacer esto también que si no me olvido después mmm no ahí está no debo dejar esto acá si o si me voy a olvidar bien esta mano no tiene ninguna carta nueva capaz tenemos que hacer mulean a las cartas nuevas porque se puede pasar dex para pasar dex en el discord el que no está en el discord no puede pasar ningún mazo hay un canal en el discord que es de dex ahí van todos los mazos pueden poner la imagen directamente pueden poner la lista o la imagen mono white se viene fuerte porque tiene una 4 mana 5 5 la verdad que uy que año bonito lo que acaba de pasar bonito obliterator está esperando todavía que le toque su turno bueno vamos a dejar que el aparente juegue un rato con eso a ver que más puede hacer me gustó ese 1-2 me gustó orsov no orsov tiene herramientas para jugar pero no me pareció que fuera ula ok están todos oh de hecho que locura linda salidita esta miren esta jodita linda no pero este pega porque pega este este ataque no me gustó y no sé por qué atacó el no sé por qué atacó ese pibe ahí capaz puedo sacar la tierra voy a sacar uno de estos nada más un poco grill como jugamos esto un momento o sea no hay nada del otro mundo pero capaz el tema no quiero jugar esto por si sale el demonio honestamente si sale el demonio va a matar este bicho ahora de hecho vamos a jugar así mira vamos a tradearle todo el tema es que no quiero poner la ficha porque tengo una tierra en la mano pero no pasa estamos en 10 o sea no es para joder por eso le saco todo ahí el drop uno el aguander el encantamiento que exilia a criatura el encantamiento que exilia a criatura en mono en mono white agro y está bien pero eso no lo hace bueno es un removal de dos maná tilten igual para jugar mono white agro porque tengas un removal de dos maná o sea no no tenés un drop 4 fuerte pero después no ese removal lo podés jugar pero es un removal de dos maná no hay nada del otro mundo midrange pero te parece que puede llegar a ser o sea si es midrange la 5.5 vuela por 4 no la jugás o sea la podés jugar pero en el mono white de en serio en el mono white control de estándar a.k.a. mejor mazo del formato sigo creyendo que lo es la 5.5 vuela de main de que por lo menos no la jugás no no hay no no sea nada que dicen rompemos con esto primero me preocupa que nos maten acá capaz hay que jugar esto para tenerlo como removal el tema que este nicho queda dando vueltas no vamos a ir así miren voy a dejar la tierra en la mano por las dos se picó esto se picó esto tiene arrollar aparte muy bien todo el equipo como corresponde nunca mejor dicho se picó el asunto muy gris de mi parte igualmente está muy mal lo que hice porque la 3-3 si el Kiki sobrevivía nos daba el doble removal es un desastre lo que hice ¿no? ¿por qué lo saqué? está mal lo que hice está mal está mal está mal lo que hice vamos a perder este game perdiendo este game a ver si pego 6 el tema es que me matan a la vuelta instantáneamente que locura estas pibas buen amor de Dios una locura aparte ya la voz ya tener la voz de la vida es fenomenal bueno vamos a ir así me parece que nos van a cagar a palos de hecho vamos a tener que ganar vidas por las dudas el demonio está de vacaciones Bran está de vacaciones recién robamos esto pero en este escenario me parece que no valía la pena voy a romper voy a romper el equipo también y a ver si podemos ganar el partido al otro turno no sé que nos maten acá desde 8 entonces esto tiene que equipar uno es el tema esto da doble strike igualmente no es suficiente con esto pero pero bueno dentro de todo ahora salieron buenas herramientas también estoy siendo muy difícil no creo que sea main deck pero con que pase esto por ejemplo o sea el guanteleto en este mazo me parece que es una buena garta realmente me parece que es una buena carta en este deck como que se justifica les digo jugar esta carta un par de copias no es que puse estas cartas estas dos copias simplemente para porque son nuevas me parece que esta carta en este arquetipo va muy bien es una 2 maná 3 1 que te deja el artefacto atrás después está buenísimo eh ¿cuánto pega rival? pega 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 todo pega todo si señor si señor si señor si señor a a todo el equipo ahí hay un mazo de poison y prolifera que te pone no sé cómo decirlo chicos ya no sé de qué manera llevarlos por el camino del bien capaz tengo que empezar a hacer comandos en el chat cada vez que hay un mensaje que hay que decirlo varias veces capaz me lo dicen para cargarme pero Braska es un pomelo el mazo de veneno pero si lo ponen que sale con buen removal al principio se puede ganar el parter le falta una anisa tenés razón para que lo cambio que tarde bueno ¿qué pasa? miren esto miren no tengo nada para dar la cara de lo que sea que estés comiendo dame no tengo nada no trazo la traje no tengo nada porque no me cree no me cree que no traigo nada a veces vamos a una cosa vamos a guardar esto esta mano está medio pinchada igual soltada yo sé que trajiste algo viste es como para que te corro que estás tapando las cartas no importa o venís más para acá no me cree ni en pedo que no vea si, si fue una interesada bárbara o sea no, nada bueno bruto para sacar el bichaco esto no es un hechizo es una habilidad así que no recibimos un contador vamos a guardarla contra emboscada a ver si la podemos usar con RIT acá sería muy bueno robar Luka este turno por ejemplo este sería un buen turno para Luka uff si, si, si dale largala viste no no queda claro hay que pedirle a la vida las cosas vamos a ir así vamos a poner un 3-3 hay que pedir hay que pedir hay que pedir pero tenemos que pasar y la verdad que tenemos que pasar acá hasta mi bravo capaz fue muy gris lo que hice la verdad que me emocioné tanto con haber pedido esta carta capaz tenía que jugar el cátaro en el pute la pute trotis putredor trototris a esta porque te mata muy rápido este bicho ok entonces la verdad que hay que bloquear a todos hay que aceptar que hay que bloquear porque dejar pegar no tiene mucho sentido a ver si se gira el rival no quiero no quiero repetirme mucho pero no jueguen malas cartas por favor no jueguen malas cartas como la colmena jugar malas cartas nos hace perder los partidos acá hacemos más dos permiso voy a bajar un dragoncito rit hacer un maná así vuelva pronto y bueno qué va a hacer parece que podríamos decir que eso es game capaz capaz uh uh la la entonces creo que hacemos ambos bichos igualmente vamos a estar de meterle letal el próximo turno sí o sí el luka agregando manada tranquilo el tipo suk me voy a llevar este permiso voy a poner un paquidermo gigantesco acá tu turno está buena la colmena buen cartón la colmena la verdad está muy buena la colmena hace muchísimo pero en ningún lado hay que jugar las cartas buenas no las cartas malas solo con jugar las cartas buenas en lugar de las malas ya nuestro nuestra mente desarrolladora de magias pero lo que le lea pero no hay que jugar las cartas malas hay que jugar cartas buenas solo cartas buenas si si está la Ionia rompiendo la hueva vamos a dejarla llevar si en algún momento en algún momento voy a levantar acá voy a hacer como que voy a comer algo y van a ver como instantáneamente vamos primeros nos podemos buscar una mano que empiece a jugar en turno 3 con este mazo la verdad que tiene pinta que no es exactamente lo que dijimos que no teníamos que hacer estoy intentado a quedarme solamente porque tengo luca en la mano y lo puedo jugar no está bien lo que voy a hacer no lo hagan pero me voy a quedar y es más voy a hacer no está bien vamos a buscar la tierra no no está bien no no está bien capaz hasta ni siquiera busco la tierra al principio o sea porque pero está bien con colmena brasca misa y el artefacto ese de 4 maná pomelo que no hace nada que tiene flash y ya está tenés el mejor mazo de la historia de las magias hermano in my sword I trust este disco me encanta sé que lo gasto pero uy qué año bueno qué buena curva estos chacos igual le debemos le debemos la cámara extra para Ioni la verdad que sí y bueno o sea vamos a cortarle el maná al rival la adaptativa esta se la podemos sacar después pero este turno vamos así Melira nos protege el cátalo que está muy bueno bueno con esta jugando Grull con imagino que tiene Luca también acá ¿no? quiero creer que tiene Luca también vamos a buscar la tierrita creo que buscamos el bosque y creo que le sacamos el el portavoz también capaz le podría sacar la adaptativa la verdad que me interesa mucho realmente prefiero quitarle el maná capaz sí ya fue estamos ganando nosotros la carrera eventualmente le podemos sacar esto ¿qué onda Zafiro ahí está bien? 4 maná 5 5 anti maleficio está lindo acá capaz valía la pena bloquear me parece me equivoqué me apuré tendría que haber bloqueado me parece y usado la melira para sacarle la adaptada y devolverle esto ahora me parece me equivoqué ahí no estuvo bien lo que hice me parece no estuvo bien vamos a una cosa voy a creo que voy a apostar a tratar de jugar el Luca y que sobreviva para el otro turno capaz en lugar en lugar de hacer esto y tratar de sorprender porque un mal turno para jugarlo quizás el tema de lo tengo que sumar para amenazar el ulti el próximo turno me equivoqué tenerlo bloqueado con el cátaro y usado mi lira para traer el cátaro de nuevo devolverle esto que ya por ahí no hace tanto y sacarle la adaptada lo puedo hacer ahora también pero el tema que el oponente ahí estaba ok bueno claramente estaba jugando luca luca es muy bueno con este bicho o sea es anti maleficio turno 5 luca ok bueno a ver cómo reparte entonces interesante mesa a ver dónde hace los daños son cinco daños que tenía para repartir ojo con me lira igual me lira fundamental robo acá ok entonces nosotros vamos a devolverle la 0-3 al rival vamos a hacer así devolverle la 0-3 recupera las dos ¿no? pero tengo que cortarle un poco el ataque este turno al oponente entonces ya supongo que hacemos así me parece esta viernes el tema tengo que sacrificar este pibe ¿no? pero se pagó el luca se pagó se justificó se justificó doble saga de Kiki el oponente bueno bueno vamos a mandar vamos a guardarlo pero que importante que es jugar interacción en estos decks el cátaro es fundamental porque claro luca pide que juguemos un mazo con muchos bichos está bueno jugar muchos bichos pero cuando juega muchos bichos hay que jugar interacción también si esto fuera cualquier otro drop 3 obviamente puede ser no sé la 4-4 que la estamos jugando pero hay que tener cosas para jugar donde drop para jugar cuando el oponente sale fuerte también esto es clave el splash y blanco es muy bonito ¿no? yo no le gusta la soda ¿qué hace? uh miren lo que encontró el oponente ganando anti-maleficio todo lo queda tranquilo anti-maleficio 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 y ahora entran lukitas ahí y rompe todo mira vos lo va a hacer 6-6 ¿no? muy bien muy buena muy buena muy buena muy buena y si no juego el look acá y si trato de que el oponente bloquee mal y hagamos el partido hay que marcar al que arroya lo va a bloquear con con la otra o sea va a champear con esta con la 0-3 ¿no? porque capaz es tipo blastodermo ponele ponele contadores sobre los 5-5 ¿qué tenemos para poner contadores? o sea ¿por qué querrías poner más contadores acá? porque se sacrifican decís ese es el problema uh bloqueó acá el rival le metemos le arrollamos todos los demás daños ¿qué opinan? en lugar de jugar el look porque el look lo podríamos usar el tema es que no quiero usar el look todavía porque el look no me parece que es mejor después esa se llegó sí señor sí señor gracias killer ahí gracias killer bueno se llegó están listos entonces gracias killer amigo por el apoyo ahí bueno killer ahí remató se llegó al objetivo hoy hay entonces una buena cantidad de horas adicionales de stream por delante gracias hermano gracias por el apoyo chicos le metemos bueno vamos a draftear vamos a jugar de todo le metemos a full gracias hermano le matamos todo al oponente ¿verdad? tres tuc dos tres me tiene que bloquear con ambos hechos sí o sí porque si no se muere ah no puede bloquear con uno ¿qué estoy diciendo? boludo bueno no importa por él no importa gracias amigo ahí gracias profe también por ese primazo gracias chicos bueno la verdad que la guiona se va a aburrir porque va a estar acá ahora te voy a dar alguna cosa de comer igual no porque el early access está disponible hasta mañana o sea son 24 horas pero eso significa que vamos a dedicarle entonces vamos a aprender a jugar el formito de draft vamos a meter un par de draft más mientras la gente esté jugando que la verdad que ya que voy a ir a jugar un pre-release después de tantos años no me viene mal tener cierta idea de qué está pasando en el set la verdad no me viene para nada mal tener como ¿qué te pasa gorda? ¿qué crees? bueno vení dale después te estás mirá hay una chance que te estés mirá espera a ver ¿qué te pasa no no me está maniando eo dale no me está maniando comida aquí hay que le de comida pero dónde está la curva de este mazo está pasando mulean pero viejo dónde están los drop 1 y los drop 2 es de este deck qué está sucediendo tenemos 6 drop 1 y 8 drop 2 es 14 gartas en total cómo se lo encuentre 1 me está maniando comida nada más no importa nada aquí hay que le de algo todo el costo acá dónde están los bichos de un mané de dos maná viejo es absurdo bueno o sea un cuarto del deck literalmente un cuarto del deck son bichos de un mané de dos capaz de haber hecho mulean a 5 están donde drogó la verdad que me parece que está mal capaz de haber hecho mulean a 5 no está mal era mulean a 5 no me puedo quedar una mano que renta en turno 3 son de drogó en este deck o sea nada ahora vamos a ir robando los drop 1 y drop 2 es después sí capaz tendría que haber comprado algo no tengo nada o sea alguna botella Fernet hay pero coca no hay nunca salvo que compremos así nunca de guardada viste no bueno o sea esto no debería suceder algún antemaleficio alguna cosa casi debería tener miren este rival está jugando no pero no uso nunca pero la verdad que nada tampoco me quiero volver loco ahí capaz pongo en el freezer una de las hidromiel que tengo dando vueltas que me sobraron todavía a ver si se tapea el rival con un poco de suerte la verdad que el draco caza tormentas capaz hace que jugar con azul valga la pena sí porque dentro de todo te va a matar con tóxico igual este bicho es tan fuerte capaz jugar con azul está mejor a la larga puede ser pero igualmente este partido tampoco no cuenta este partido tendría que haber hecho muy bien tendría que haber hecho muy bien y bueno ¿me puedo sacar de encima ese chango ahora o no? menos mal ¿por qué este mazo tiene que curvear? dale dale ahora vamos a buscar no decirle a Lucas si no vete Lucas también está encerrado ahora no tengo nada acá no tengo nada no me cree hay veces que no me cree que no tengo nada y es como no pero yo te vi vos trajiste algo y lo pusiste de arriba te vi me estás mintiendo no te estoy mintiendo te estoy diciendo yo digo ¿ustedes hablan así a sus perros también? sí no tengo ni idea de lo que hacía esto pero es muy probable que sea un pomelo sí hubo la anisa pero esperen cuando nos crucemos una anisa prepárense porque va a ganar el partido seguro picante o sea ¿no? es mi idioma de la tecla opa ¿y a ver los bichos? ¿dónde están los bichos? Lunenix ¿cuántas criaturas tiene el rival? pero los bichos ¿dónde están los bichos? ¿ya tiene un bounce para el bruto? ¿tiene el turno? estamos al horno entonces vamos a tener que champear con esta adaptada probablemente probablemente ¿nada? sí, memo llegamos llegamos al goal el goal del del stream especial de desafíos y dije que si llegamos al goal ahora hacíamos un stream de bastantes más horas nos quedamos nos quedamos viciando el nuevo set a full y drafteando y todo y tengo que preparar para el especial o sea, va a estar buenísimo vamos a hacer desafíos dos cartas con un montón de quiero querer con un montón de cartas de epirexia la mecánica va a ser así uuuh ¿qué hace? se va a morir está bien está jugando el azul con esto que está muy bueno pero ¿cuántos bichos tendrá? pregunta está bien ¿cómo es esto? ¿qué está haciendo? está bien eso es para poner otras copias del bicho de un maná esa es la idea está bien capaz capaz está bien para buscar otras copias de la 1-2 que minta es muy lento puede salir tan mal ¿no? me parece la mecánica va a ser así tenemos que poner una fecha para el stream vamos a tener que ver capaz entre un par de semanas podríamos hacerlo tal vez y la mejor carta sería difícil decir uuuh la verdad que creo que está ha estado muy bueno todo o sea las cartas verdes eh tienen siendo mucho mejores de lo que eran antes veamos que eso está bueno eh sí 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 o sea a partir de mañana va a dar 100% sí y el verde viene levantando muy bien sí señor en este partido tenemos que guardar la contra emboscada para intentar pelear el demonio estuvo bien también pero Kaito está loco qué buen naip uuuh me gusta no ninguna decepción realmente viene muy bien todo obviamente estamos jugando muchas partidas al mejor de uno que son también cuando empiece el formato en serio cambia muchísimo todo porque muchas cosas que se juegan al mejor de uno van a ser al mejor de tres a veces terminan muriendo terminan no llegando ¿no? es cambia muchísimo el escenario perdón esto no es legendario nani nani dale por no tengo nada para comer y lo parió ¿qué pasó acá? ah carajo ¿qué está pasando? tenemos un naipe cuidado en arena la verdad que jugará counters capaz no sé a ver y si no tengo ni idea de que estaba pasando pero capaz estaba como estaba puteando porque no se dio cuenta que era que era ¿no? y le echamos la culpa que estábamos medio dormido acá voy a pegar 100% total si lo ponen y quiere hacer lo que sea que vaya a hacer capaz tiene la que destruye criatura no no sé qué está pasando no me hubiera sorprendido que hubiera quedado el bicho de vivo o sea podía pasar capaz stone core metal pero la verdad es que todos los naipes están teniendo su momento su motivo su todo realmente muy bonito ahora de nuevo no se olviden no se olviden por eso les digo tampoco es necesario que salgan corriendo a craftear sin nada de este set no se olviden que Jenny venía acá estás no quiero que tapes las cartas no se olviden que estamos en un estándar muy fuerte muy fuerte en este momento o sea los mazos de estándar son muy poderosos y es difícil romper en este momento en el estándar que hay yo creo que igualmente acá hay herramientas para hacerlo hay muy buenas herramientas y una hay varias guionas tienes guionas blessing guionas shield of emeria guionas no se que está pasando enfrente la verdad entonces va a ser un desafío va a ser un desafío ir rompiendo este formato con otras cosas pero hay tan buen material creo que voy a poner esto en el campo ya que estamos este changuito está lindo acá que son peores de lo que parecen puso el bitterblossom van blanco la cucaracha legendaria nisa arena y kaito andro kunio decís andro kunio hace videos de magic no sabía puso el kaito y el kaito para mí entra pero con la mira que puso el encantamiento blanco nisa arena pirexiana muy bien puso la arena nosotros también krain tampoco vio el video krain me decepciona no vio ninguno de los videos nosotros también pusimos todas esas cartas salvo por el kaito el kaito igualmente entró en mejores cartas para mí el kaito es un naipe espectacular pasamos pero todas las demás muy bien y para mí el kaito o sea el kaito capaz en este momento va a ser muy desafiante porque hay que buscarle la vuelta de qué tipo de mazo jugás para poder devolverte bichos a la mano pero tiene un potencial en casi dos años de estar en estándar ese kaito está luego sí me acuerdo sí fue el único que jugaba jugando celestia en ese torneo el único del top 8 con celestia aventuras sí 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 la colmena azor debe ser top 5 peores cartas para jugar de este set la colmena está ahí te diría y no no quiero decir top 3 porque el artefacto ese azul que estaban jugando es peor todavía esto es o sea la pusimos en el top 10 cartas no jueguen en realidad no o sea el video es cartas mucho peores de lo que parece porque si no después yo parece que me parece que me contrarresto como contradigo a mí mismo pero no es igual esta carta es mala directamente el artefacto azul es malo brazka no es una mala carta es mucho peor de lo que parece a la mierda se pegó un mareo digamos no no la colmena es extremadamente lenta esta carta no no en un sacrifice de que la tenés que jugar tipo en un mazo con bladard disponele muy lenta horriblemente lenta saben lo que termina de matar esta carta o sea estos bichos no bloquean chicos si las fichas pudieran bloquear ponele ponele que le sumo un poco de puntos y capaz no la pongo en cartas peores de lo que va pero no bloquean las fichas es un como infinito brutal si pudieran champear la ficha kaito donde estas viejo kaito no luca igualmente este masito esta lleno de monton de cartas nuevas verdes bonitas palas piñas pero no 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 hoy lo voy a decir un montón de veces cualquiera y no está en el discord o en las redes o todo exclamación discord en el chat exclamación redes en el chat sigan a este canal ayuda muchísimo que estén conectados en las redes que se enteren cuando comento algo cuando publico alguna cosa simplemente conseguir apoyan un montón el contenido parece parece que no parece que no es tan importante pero no no realmente realmente ayuda un montón un follow un like a veces alguna cosa la streamer nuestra streamer favorita les digo la verdad sin sonar extraño casi que me gustaría que me gane el partido porque no quiero más esto de que nos odia no sé por qué nos odia capaz es muy fuerte nos odia pero es que es terrible tenemos una suerte en contra de ella que no se puede creer hay partidos hay partidos que han estado muy finos y si los ganamos igual está jugando June legendarias tengo una ganas de meterla 5-5 acá en lugar de hacer así así qué opinan voy a meterla 5-5 el tema que no puedo atacar acá no puedo atacar porque me mata el cátaro y mete la glisa en el campo me lo queda y perdimos bueno glisa va a atacar un poquito no no es muy buena muy buena ella es muy buena es muy buena yo creo que ya se lo he dicho varias veces o sea ella hace sus propios decks todo el tiempo todo el tiempo hace sus propios mazos y juega sus propios mazos y muere en la suya siempre le importa un carajo no sé qué porque es como que muchas veces está como medio con cara de gordo todo viste como que te pero a mí me gusta mucho cómo se maneja ¿sabes? es o sea no sé si me gusta a veces juega cosas que yo no pero o sea muere en la suya te hace sus decks y va aprendiendo juega cuando tiene que jugar y perder porque está trabajando un mazo juega pierde le busca cambia pone saca la verdad que respeto un montón eso me gusta si escucha buena música no sé estás con datos también en serio con datos amigos estás estás con datos no me sacó los contadores de la Kirion y la verdad que no les tengo ni que decir no glisa en contra de este deck es una bomba bueno vamos a una cosa vamos a empezar por atacar vio que esto lo vamos a hacer así o sí pegan 5 entonces capaz acá lo que hacemos es hacer triple bicho en lugar de meter el rift me gustaría meter el rift el turno en que estamos como por ganarle directamente y creo que voy a repartir la fuerza de esta manera voy a jugar 1, 2, 3 en lugar de ponerle otro contador a la llama bestias vamos a hacerlo así porque la verdad tengo pensado dejar pegar este turno a glisa la voy a dejar pegar una cosa interesante acá es que podemos usar el gangrenoide para para proliferar todos los contadores soy un idiota ah no en realidad está bien porque no soy un idiota no tiene que haber champeado ahí para que países acá que opinan esta es la tierra entra girada encima que pomelo que dicen que pasa acá el tema es que acá lo único que gano jugando el rift primero es que la llama bestia se hace 4-4 es capaz vale la pena lo tiene de batir 2 con un remual de 2 maná lo mata directamente pero le quiero dejar hacer este trade y que peguen 8 y que me mate el espinodermo atrás porque me lo mata me lo mata real es el tema estamos en un escenario muy perdedor acá creo que voy a hacer así creo que voy a atacar primero porque la verdad que si le doy la información previa de jugar el rift es malísimo por más que pueda bloquear lo que sea que bloquee acá bueno puedo jugar el rift precombate lamentablemente deberá haber champeado con este bicho mirá como me la comienza y que van a pegar 8 4 entonces lo que tiene que con la glisa nos puede matar la 5-5 que es un problemón entonces yo supongo que pongo los contadores en el cangrenoide para que sea para que tenga 4 de fuerza después y tenemos que bajar este bicho igual lamentablemente que no tiene nada ah no me digas que no tiene nada está cometió nos va a matar el espinodermo acá con glisa pero está jugando un mazo de legendarias con una curva muy alta tal vez el tema es que tenemos dos bichos letal acá a ver que juega casi mirá tiró buena partida muy bien bueno tiró muy buena partida chicos creo que estamos somos amigos nuevamente es que la verdad que me encanta está jugando shun legendarias shun legendarias y por qué juega shun legendarias que tiene glisa y que más que más estará jugando que opinan hacemos una partida más y nos metemos en draft me remanije con este no no pero de las cartas nuevas que más alguno por ahí se tenía el stream abierto por ahí llegó a ver que estaba cuando el próximo ocurre que más puede estar jugando de criaturas de cartas nuevas o sea por qué jugar shun legendarias solo por glisa me imagino que no pero la verdad que glisa no es una carta que se justifique hacerle un mazo alrededor la verdad cuál era miglos el trun de 5 maná está bueno el trun de 5 maná pero también tenía el dragón de 5 maná cuántos drop 5 tiene miglos cuál era el 3 maná 4 el 3 maná 4 4 consejos dice peter y la verdad que el consejo más importante es que te diviertas el pre-release es el mejor consejo que te podemos dar entre todos el pre-release es un evento para ir a divertirse es una fiesta es ir para jugar con amigos pasarla bien no es un evento para ir a ganarles a todos para ir a ganar hay un montón de otros torneos de magic durante toda la temporada el pre-release es un lugar donde hay que ir a pasarla bien no hacer la experiencia molesta para nadie o sea tiene que ser un buen día de magias van a hacer 3 daños a todo después no pero no importa voy a jugar así que no encontró ningún removal y que tenía en la mano si no tenía tierra si tampoco removal pero si jugó removal no jugó un go for the throw 3 daños a todo ¿no? no ya vamos nada tenemos que meter este bicho ¿no? si está bien tenemos que curvear 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 un maná 3-3 ¿no? tenía muchos bichos de 5 maná y ya la verdad que se me dice si está jugando trun y está jugando el dragón ese tiene una curva muy alta y no juega no te juega nada para acelerar el maná ¿no? habría que que la convencen y nos pase la lista la revisamos acá no puedo bloquear lamentablemente tengo que dejar pegar porque 50 la que hace 3 daños a todos me mata la 5-5 perdimos o estará jugando quemar la casa y perdimos igual GG 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 vamos a meter otro bruto pero tenemos que jugar el 5-5 igual ¿no? si la convencen que ¿por qué no la llames? ¿cuál es el play? ¿qué va a hacer? si la convencen que nos pase la lista la revisamos entre todos se la repicante es un mono red ram debe estar jugando cot seguramente la única forma en la cual ganamos este partido es que el rival no tenga ningún rayo más en la mano así que no juguemos alrededor de nada ya no podemos respetar absolutamente nada después de esta tierra así que va a pegar 2 y recemos que el oponente flude por algún motivo under the north qué buen discón a ver qué vamos a escuchar ahora ahora vamos a hacer un draftcito tenemos que aprender las cartas nuevas viejo qué vamos a escuchar a continuación qué quieren escuchar ok eso no es un raro gracias por esos 17 cómo va cote es un hermoso gracias amigo cómo va eso ahí hacemos un turno más usar vuelta el cátaro que no tiene pinta de hacer yo este es un partido que pedía bueno en realidad no o sea si no tenía esto creo que ganábamos pero para ganarla esto capaz un follow up de de Luca ahora está bueno la 5-5 vuela después de que el oponente juega esto está muy buena también obvio ese Nisa tuvo un ¿y qué estará jugando acá de cartas nuevas? el Cote nada más ¿no? vamos a darle un turno más a ver si robamos el dragón si robamos el dragón ah pero no nos puede exiliar con el Brut y esto tiene Rich aparte ¿no? ok bueno vamos a draftear ahora sí deberían salir los draftsitos esta lista me gusta realmente creo que incluso realmente todas las cartas que estamos jugando están buenas ¿cómo andaba dicho ahí? ¿cómo es el record? hoy los recordes han sido increíbles hemos venido con diferentes decks también perdiendo porque estamos teniendo divertido hoy hoy es el primer acceso durante el primer acceso no jugamos para ganar we play to have fun to play against Kalev of course I don't care about winning against Kalev I care about having fun hacemos esto para jugar el de Borachatarra temprano puede ser más o menos está jugando Kaito Kaito este es un masito Kaito Kalev tiene buen gusto también por supuesto por supuesto que sí no el maso me va a tener que matarle un poco los bichos me parece por las dudas no voy a dejar que el oponente enderece porque está jugando azul entonces vamos a jugarlo así para asegurarnos que el oponente endereza sin bichos en el campo es muy peligroso y después vemos qué hacemos como que lo descargaste a la 3-2 hay alguna cosa así no como matchup free por supuesto que no está jugando Dimir amigo mira se robó la se robó la 0-3 qué divertido a ver qué más tiene está jugando emboscador de mucot qué bueno qué dicen le sacamos este para que no robe capaz la lluvia de golems la jugamos hoy temprano fue el primer el primer mazo que jugamos hoy capaz más tarde lo podemos jugar de nuevo porque fue lo primero que jugamos hoy qué bueno qué interesante que si hace ninjutsu con el 0-3 nos vuelve la mano a nosotros viejo hay que pincharlo no encima no se exila a los bichos dónde está mi obliterator ven acá si tenemos el obliterator ganamos el partido es un obliterator pelea con la 4-3 el oponente sacrifica 4 permanentes GG GG va a haber que pelear con los dos y pasar y capaz final del turno hacemos hacemos taquenuma taquenuma a ciegas tipo sin tener nada a ver si tiramos algún bicho qué buen disco la punta de lobelí súper honesto qué manera de viciar el cubo el cálido qué va a hacer no va a dejar castear con la taquenuma podemos no importa que tenga esto para exiliar nos podemos devolver igual creo que la voy a hacer a ciegas a ver si si no encontramos nada todo bien el tema que no tiene como responder con la 0-3 o nice justito a tiempo igualmente que dicen le hacemos perder tres permanentes no vale la pena pero simplemente para que vean cómo es el combo los que no lo vieron todavía no va a ser tan fuerte la joda es que pelea el obliterator es lo mismo que se hacía antes la joda es que tiene que sacrificar tres permanentes no es que no le duela pero o sea no es tan grave ¿no? sí y el jefe de él es otro argentino con un genio aún peor y yo qué culpa tengo Iron ¿qué crees que haga? y yo ¿qué crees que haga? ¿qué tengo? no, para no puedo pegar ¿no? ¿qué tengo que ver aparte? nada 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 teníamos que hacer la ataque en un maí ¿eh? teníamos que hacer la ataque en un maí porque uu que año ok vamos a jugarle ahí ¿yo qué tengo que ver aparte? o sea ¿qué tengo que ver dónde hayan nacido? no interesa dónde nació una persona si una persona es hincha pelotas insoportable que te pone los huevos al plato no me digan ¿qué interesa dónde nació? o sea hay gente rompehuegos en todo el mundo eh la verdad que ahí ya fue medio mucho ya ese conjuro lo que pasa es que estamos obligados a jugar ese conjuro porque digamos vamos a jugar monoblack y no jugar invocadas este mazo está lleno de está lleno de cartas nuevas se puede dar el lujo de jugar el invoke sin sentirse muy culpable me parece ¿no? qué locura re tengo un hambre me vuelvo loco voy a buscar comida el tema de Iona se va a despertar acá pero eh el look estaba estremeando a full encima hoy look está a full porque es el hay que tirar la verdad que aparte podemos quedar pero la verdad que sí y ganamos nos podemos quedar por ahí le puedo así tenemos los dos obliterators estamos en the place estoy en the draw no la tiro tío es el último día de los es el uy que año es el último día de los totis en fifa a la mía recoles alguien fue full legendarias acá que descansen el evaí podemos probar si si tira sería bueno sí la verdad que jugar la gris glisa por ejemplo dures glisa obliterator está bueno con los dures capaz cuando tratemos de jugar en construido capaz está mejor jugar muchos dures en estándar si querés probar glisa obliterator en estándar porque son cartas que está bueno como verle la mano al oponente para limpiarle el removal porque si no la bajás se muere no hizo nada y bueno vamos a atacar en el monoblack actual metes el obliterator y que sacas si metes el obliterator lo que estás sacando son las manos porque el obliterator en el monoblack no lo jugás o sea no es que es injugable por supuesto que no lo es pero no es cualquier cosa que estés sacando en el monoblack para jugar obliterator lo estás empeorando porque no no el obliterator no tiene que ver con lo que el monoblack como el el partido grind que quiere hacer el deck el obliterator no lo juega entonces no 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 el obliterator es más para jugar agro en negro lo jugaría más en monoblack agro que en el monoblack tipo si monoblack agro puede ser acá por ejemplo estoy muy tentado a hacer cortinas en lugar de obliterator igualmente a ver qué está pasando ahí está intentando jugar combo con la espada no sé no más no serán no serán pocos drop 4 ¿qué dice? ¿entendrá suficientes drop 4 si el oponente? mamadera no ¿qué cree que haga? ¿qué cree que haga? no se puede jugar 18 drop 4 eso no más hay un límite quería poner tokens eso se entendió eso se entendió que quería poner fichas se quedó bien claro pero no hay que ir poniendo fichas de a poquito ¿no? una fichita acá otra fichita después una ficha después un fichón y después señor fichón pero hay que ir jugándolo ahí como acompañando ¿viste? si no 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 llegás a poner el fichón si no ponés la ficha no no dije vieron que dije fichón no dije eso no dije fichota dije fichón eso es porque les gusta hablar mal viejo pero para poner un fichón hay que poner una ficha y hay que poner una fichina primero y fue medio así una buscadora tokens y le mandó qué malas manos estas la juego es que el deck tiene no tantas tierras pero tenemos cuatro copias del conjuro verde que se puede transformar en tierra también ponele esto está para jugar al tíbar la verdad esto es innecesario pero como quería jugar a tíbar en este deck también voy a crear algún que otro drop 2 más para jugar con tíbar metimos un par de oficiales tampoco es tan malo ok bueno pero supongo que arrancamos así esto la verdad que es un gran naipe que es probable que no se pueda jugar mucho en estándar o sea no es que no porque la verdad que exiliar cartas del cementerio está muy bueno acá pasé el tema que los mazos verdes van a estar queriendo hacer otra cosa es difícil bueno que tiene esto prisa y en su turno daña primero y arrollar bueno vamos a hacer así vamos a jugar el primer sorín vamos a sacrificarlo para poner una ficha dos, tres sí buenos equipos sí ahora voy a comer algo de verdad una trompada encima roya la trompada la trompada a ver que era lo último que le quedaba ahí perdón arroya dijimos ¿qué pasa? tengo que poner esto enfrente sí o sí para cambiar el horno está muy bueno está muy bueno la verdad que tengo unas ganas de dejar pegar locas vamos a hacer esto duro 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 penían ahora denunciamos esto a ver sorín y poner una dos tres está fino creo que estamos bien a ver salgo que arrolle muy fuerte de nuevo con algo a ver eso me sirve esto es champeable no champeable no voy a arrullar esto nada vea es enorme esa no ese no es un buen ataque a a a a a a a a ver cómo acomoda va a estar difícil estabilizar bastante interesante no tenemos ninguna de las dos cartas del combo en la mano aparte es un problema estamos jugando esto para jugar con literator fight no pero eso puso la 0-3 en frente no sé si estaba bueno matar la 0-3 en lugar del vampiro no me gustó mucho eso obviamente robamos atrás otra invocación no la que perdimos la verdad que no siento que nos podamos dar el lujo de intentar robar con el sorin porque la verdad que poder jugar esta carta este turno estaría bueno igualmente ya lo ponente y sacrifica esto y nos mata la vuelta el tema que podemos perder tranquilamente no importa creo que voy a creo que valía la pena sumar ahí porque no jugar esto este turno es muy pobre me parece creo que perdimos pero veamos que el oponente haga el ataque correcto este es un partido en el cual fíjense no donde bajamos un obliterator acá como pega el oponente como nos mata el oponente si tenemos un obliterator en la mesa ya nos pega con esto tiene que sacrificar 7 permanentes después bueno 7 hay que frenar 5 daños por lo menos veamos si podemos zafar de alguna forma y creo que no ¿no? ah robamos elisa no que idiota mental y no me di cuenta de tener puesto la 1-1 también no puedo bajar la glisa un pelele bueno perdónenmelo ¿no? llegamos a las 9 horitas la najiris y fue lo primero que jugamos hoy pero este era un partido para obliterator ese partido el obliterator es un muro infernal ¿cómo pega el oponente en contra de la 5-5? te voy a sentar acá te voy a sentar acá para que te pueda veniga acá vení acá ven acá no si no no te doy nada bueno listo no te doy nada entonces ¿qué estamos jugando? ¿en contra de quién? acá pasemos dures primero siendo que no vamos a transformar esto acá pasemos dures into 3-2 que descanse escuche ahí no mirá orzos bichitos si no no gracias miguel por ese paraimazo ¿cómo va? quedate ahí te voy a poner acá para que no tapes las cartas perfecto listo mirá vos si se dures ahí gracias miguel ¿cómo va? ¿también? qué temita casi que tenemos que pasar el turno para que no nos haga no tiene la tierra todavía pero casi que pasamos la verdad que jugar la 3-2 acá no es muy bueno acá podemos hacer así y matarle el hadar preferiría que no el tema que si paso el turno lo aparentemente no va a jugar la del no importa pasemos igual ah te bajaste listo no te toca nada entonces te iba a dar un pedacito tomate capaz alguna cosa así le encanta el tomate a la loca esta pero te no mirá lo oís o me vuelvo loco se robó la tierra y el vix el oponente no tenía ninguna de las dos cartas en la mano cuando la vimos no? ni la tierra ni vix mirá ah no entonces no te doy nada entonces no te doy nada vio me está mirando como si fuera aquí no le vas a dar bueno no tiene removal en la mano el oponente así que voy a meter voy a meter glisa y vemos mientras aparece el obliterator y el fight chicos se ve bien el stream no? me apareció como un pequeño lagueo mínimo mínimo lagueito pequeñísimo si alguien me puede confirmar que me ven bien me escuchan bien me ven bien ah perfecto bien ahí buenísimo bueno mirá vos nos están intentando entrenar esos daños los iba a ser igual el oponente no? pero tremendo opinión comimos acá muy bueno ok entonces nosotros queremos atacar con glisa dentro de lo posible creo la verdad que no sé si queremos atacar capaz no queremos atacar no joda la verdad que robar cartas en este caso no es muy bueno es probable que no querramos atacar no no tendría que ser así así y hacer destrizar al bran probablemente por el momento ¿no? o bien ahí bueno me traje unas milanesitas unas milanesitas de soja bastante ricas para ir picando mientras ok está picante este partido por lo menos esto gana vida nada más entonces vamos a matarle el bran que gane vidas el oponente no pasa nada el tema es los daños que nos va haciendo con el bran igualmente nos va a hacer daños con esto también ¿no? estamos jodidos en este partido ¿no? este sería un partido otra vez para el obliterator y el combo piensa que estamos jugando cuatro copias de cada cosa no sea cuatro literators y cuatro del conjuro de un maná pues deberíamos poder encontrarlos pero estamos muy complicados capaz incluso el oponente capaz tiene letal a la vuelta porque nos vamos a ir a cinco no no te dije que te sientes acá si no no te doy nada acá mirá acá acá ven acá arriba dale ¿tuviste? no te da nada si no 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 acá arriba acá ven acá dale dale la cara la cara el ataque dale acá arriba no no te doy nada entonces acá arriba te viste acá pero que lo parió mira acá arriba ¿qué está ahí? viste senta ahí dale ahí se pide pues el tomate una cosa que no no viejo ¿dónde están las cartas? ¿no? ¿dónde están nuestras cartas? estamos al horno GG un partido que jugamos dos dures tenemos dos dures en el mazo aparte capaz tenía que haber transformado esto primero de jugar el dures ¿no? el tema que la mano del rival igualmente no hace nada GG ¿qué tenemos para ganar vidas? el sorín pero ya llega medio tarde me parece GG ¿cómo se consigue Aizen? siempre fue así simplemente mandas un correo diciéndole ¿qué tal? hago contenido de Magic me pueden pasar decían sí muy bien no hay problema el tema es que ahora desde que cerraron las oficinas de Wizards de Magic en Espariol no hay con quién hablar todavía me pinta estamos esperando que nos confirmen con quién nos comunicaríamos para cualquier cosa ni siquiera para esto GG que lo parió que sorprendente igualmente que no quieran aparecer porque acá ¿qué otra cosa teníamos? aparte de los sorines para ganar vidas en esta lista terminamos perdiendo en contra de los daños que nos hizo la 2-2 toque mortal el aparente hizo turno 2 y la 2-2 toque mortal déjenme revisar tenemos 4 copias de cada una ¿no? 4 4 2 orinas sí esto está muy bien aparte es a 2-2 podríamos haber robado más Remuval y hoy tenía otra copia en la mano igual ¿no? Tibar no hizo aparecer tampoco ¿no? no no Aizen es muy simple no no los diseños de qué decís Dimet los diseños de las criaturas o de las los diseños de las cartas en general están buenos ¿qué no te gusta el arte plexiano digamos eso decís me parece muy bueno esta onda así como el snor en todas las ¿estás loco? ¡estás bueno! ¿qué decís que no te gusta? bueno vamos a quedarnos o sea tiene una gran mano pero tal cual me parece pero buenísimo de hecho pirexia así como en diseño buenísimo me parece o sea está loco ¿qué dicen? ¿jugamos la glisa? la glisa la glisa es una carta bastante pomelo pero por hoy le damos su espacio solo por hoy a mí me parece hermoso de hecho no mira uy qué ganío entonces la verdad es que capas como no tenemos el coso para pelear todavía o sea si vamos a atacar primero de robar una cartita está lindo está medio brillante pero está lindo y ahora está pero caliente mal un pedacito un pedacito nada vio bueno vamos a ir así vamos a ir el edicto ahora qué bueno el edicto de dos maná en contra de la intrusa por el amor de Dios vieron eso qué clean así qué locura no hay mejor removal bajo ahora en contra de esto qué locura y bueno ahora que robamos el sorín capaz tratamos de atacar con glisa primero a ver si sucede imagino que no no se va a tener algún removal cualquier removal mata a este bicho por dios supongo que robamos que cosa que cosa alboles que serían alboles tendones esto claro claro esto es de flesh real literal literal de esto se trata como toda la onda pirexiana y llegó el red y todo bueno capaz le jugamos esto ahora la verdad o sea no me parece muy bueno tampoco pero de última algún removal va a tener pero como va a empezar a robar cartas con el banco sino lo que podríamos hacer es tratar de verle la mano ahora capaz y que de última las cortinas se comen el removal que va para esto esto nos mata la 0-4 ¿no? todo bien entonces no roba cartas este turno y le enganchamos probablemente una carta importante en la mano con el oficial ¿no? le enganchamos una saga de Kiki no, no, no puede no puede más es que no se quiere perder perdón yo no te dije que iba a hacer como con todo el tiempo esto la cara la cara viste no, no, no porque ahora que sabe que hay está acá enfrente aparte este no se quiere perder una ahora va a ir pero tenés que ¿cuántas tierras? bueno, igualmente estamos en el ulti de este pibe ya o sea creo que voy a dejar esto por las dudas ¿o no? no, está bueno que esté en 13 el oponente así es letal el ulti en Shoren y hacemos así puede ser rapiditas te voy a dar un pedacito más de tomate va a ser un pedacito a cada rato no va a ser todo el tiempo esto porque está porque está muy stream está portando bien ahí está tranquila y está nada este está pero voy a cortar estos pedacitos los voy a tener acá y cada uno un ratito que voy a dar una pero nada no un millón viejo ¿dónde fue este? no nos están dejando hacer las cosas que este mazo quiere hacer viejo no nos están dejando hacer la pavada con este mazo a lo mejor uno más y nos metemos a ver si hay draft y si no hay draft cambiamos directo hay una carta voy a viajar por el multiverso pero igualmente sin hablar de la historia de los pirexianos la historia seguramente está re buena pero el diseño el diseño pirexiano me parece espectacular me parece muy bueno de hecho o sea es como que tienen bueno si está jugando el izet sin criaturas no podemos ganar con esta mano o sea si está jugando todavía el izet ese con el artefacto ese horrible esta mano concede en turno 3 perdimos pero no voy a hacer mulian porque o sea estamos jugando al mejor de uno y este mazo tiene un montón de removal también o sea si esto esto sería mejor que fueran los dures ponele pero cada vez cambió de mazo con un poco de suerte vio que mal acabó una giri porque que le pasó a una giri vamos a jugar esta tierra me parece por las dudas esta que tierra es que lástima esto el turno anterior hubiera estado fantástico realmente fantástico ahora no puedo esperar te voy a jugar esto ah porque la completaron pero perdón no habíamos dicho que faltaba como que falta una parte todavía de los episodios como que ahora ah está boludeando a ver estamos estamos boludeando estamos boludeando por lo menos nos faltaba como una parte en la cual se puede llegar a recuperar a todos como que no es que quedan quedan así de por vida digamos o sea la completaron pero se puede recuperar después no es que bueno que dicen en que orden hacemos las cosas tenemos 6 maná estoy muy tentado a hacer empezar por el dures son 1 2 3 y hacemos glisa capaz después porque el dures es el turno para jugarlo ¿qué es esto? ¿qué quieren que haga? yo trato de respetar pero la verdad que pomelo es lo normal no tiene ni doble blanco para jugar yo supongo que hacemos divar capaz le saco la ira la ira no casi que le saco el golpe a la garganta y la verdad es que la voy a matar pero es lo último que voy a hacer también podríamos jugar el subestimado por ejemplo cosa de que si nos mata el subestimado no es tan grave porque obviamente que la glisa no la queremos jugar lo hacemos así no querida no te toca más nada no te toca más nada por un ratito mamadera bueno entonces primero intentamos pegar obviamente que se encuentra se encuentra el doble blanco nos mata estos bichos pero no es tan grave o sea vamos a guardar este estoy pensando honestamente en jugar el tíbar directamente también capaz que rico esto tiene un hambre bárbaro hay que boludo le doy el perismo carcente darme cuenta este porque no como un stream por lo general no como un stream juego muy mal trato de estar concentrado en el partido pues está comiendo me saca completamente lo que estoy haciendo dios mío dios mío la comieta la comieta de tíbar con el vampiro 3-2 ¿qué sería tíbar con el vampiro 3-2 contame a ver rompete la muñeca compañero mirá vos las bolas amigo las bolas querido este es otro mazo en el cual el oponente no me ha ponido ni un bicho enfrente ¿no? ¿y qué más vas a robar ahora? eré curioso y eso que le dimos un poco de changui que le regalamos el le regalamos el pibor ahí a morir sí, pero no sé cuál es el vampiro amigo ¿cuál es el vampiro? ah, el vampiro 3-2 dicen ustedes sí, no está mal el tema es que hay que ver si vale la pena hacer eso en Jund ahora porque es o sea Jund tiene muy buenas cartas por arriba de eso y es como qué rico que está esto ¿cómo cómo justifican jugar tíbar por sobre o ni siquiera les digo la saga de Kiki porque nada puede competir en contra de la saga de Kiki pero ¿cómo con justifican por ejemplo en contra de tener ovnisilis no? tener tipo ah, no increíble o a este tipo qué asqueroso por el amor de Dios es impresentable lo que está jugando ah, re caliente re caliente Kizen transformamos ahora usamos el maná directamente dale vas amigo no se va a mover de acá le estamos dando comida no se va a ir a ningún lado el que no deje de haber algo en este plato no va a ir a ningún lado este pedo tiene que volver a top de gear chicos para no morir ¿qué dicen? ¿lo logra? ¿el compañero? ¿lo logra el compañero? otro turnito que boludo le regalé el tíbaro el pedo ¿cómo se prendió esto? la cara la cara de concentración aparte es infernal ah, no activó la emperatriz todavía no, no también tiene para bloquear hola hello there capaz le le ofrecemos ¿no? lo dejamos en dos ¿qué dicen? para tener letal el próximo turno le damos el doble lock igual ¿qué onda zombie ahí ¿cómo va ese? ¿también? nada que pensar yo creo que realmente no hay palabras más madera más madera pero por suerte es en el early access nada más ¿no? porque bueno en el early access tiene que agarrar los masitos que hace el resto ¿viste? ¿no? más madera lo más brutal fueron los dos top decks de firewall los dos firewalls pegados ahí pues ya chico de la aquí ¿no? las no 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 al final el chico lamentablemente hay que respetar hay que respetar darle access sí qué vas a hacer fueron tres turnos que estaba muerto corríjame si me equivoco tres turnos que estaba muerto farewell into farewell in tu emperatriz con cuatro maná exactos lo ideal la mejor será va y no pero ni siquiera el celestus o sea hubo hubo dos turnos de farwell antes del celestus hubo dos turnos de farwell para el ámbil estuvo hermoso hermano hermoso y también me quedé con ganas de jugarlo un poco más jugamos algunas partidas pero las partidas son muy rápidas si viste el mejor de uno no hay mucho no hay mucho game no la última emperatriz fue insana pero los dos farwells anteriores fueron peores sumado a que nosotros empezamos a jugar en turno 4 ese partido no vieron lo que dije o sea si está cuando control de nuevo el equipo que hice y no le va a ganar el partido pero estamos cuando al mejor de uno y estamos cuando ves que ya muchas manos van a tener remuda de golpe pues el más o no está armado para jugar en contra de control control game 1 entonces me quedo la mano igual si estás jugando control todo bien y empezamos a jugar turno 4 sorin counter esa fue nuestra primera play si tuviera un cualquier cosa para cuando los unos tres turnos también nos llegan sí pero o sea todo como se desarrolla todo el partido después ni siquiera importa mucho se lo importante fue al principio y digo tengo dos removals tres tierras sorin drop 5 se juega control otra vez esta mano debería ser mulian pero el mazo no está armado game 1 para jugar en contra de control control sin criaturas me quedo igual si estás jugando control control o podemos robar algo en el medio lo hicimos sorin turno 4 fue nuestra primera play counter turno 5 tac y aún así tuvo que robar tres veces para no morir y eso que le regalé el tíbar pues un boludo estaba comiéndome y eso que le regaló el tíbar no están las cartas de pirexia en arena sale la semana que viene recién como acá en chile pif que tiene que ver dónde estás no vivís en china está restringido el internet o sea no no sé qué tuve la nueva nisa la está rompiendo la nueva nisa está siendo pero protagonista de la jornada de una manera casi que me da cosa no estar jugando nisa todo el día realmente tenemos está jugando nisa distintos masos aparte en una carta que entra en muchos text distintos este está está para jugarle muchos text diferentes hoy se puede jugar estándar nada más así es y yo no se rindió chicos y yo no se rindió por completo o se fue a buscar algo en el piso capaz y no la vas a ver cuando la veas la nisa vas a decir qué perno que era esta carta bueno arrancamos así me parece hagamos esto ahora total si lo ponen que va pasamos lo ponen que va a ir a combate estoy comiendo unas milanesitas de soja ricas interesante vamos a ir a ver si resuelve automáticamente no capaz el oponente tiene alguna cosita ahí para proteger el bicho o sea tenemos que hacer gastar ahora el tema se lo abriré a editor acá mañana es el pre lanzamiento de epirexia en todo el mundo pif salí de salí de 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 tu localidad es el 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 pre lanzamiento de en todo el mundo es salí de tu de tu área expande tu mundo es el pre lanzamiento en todos lados un antimaleficio ahí no una cosita los videos para los magos desde que wizard se echó a toda la gente de hispanoamérica en sus oficinas no los tenemos más para hacer lamentablemente bueno que dicen hacemos esto será que el oponente puede pegar no pif pero te lo digo sabes por qué porque eso no tiene que ver con el magic la tiene pinta como que sintieras como que ausencia fatídica no eso es algo que está en todos lados viste no no está todo conectado a todo conectado qué temita entonces capaz acá hacemos así le descartamos la última carta y usamos el golpe de la garganta en la 3-3 de hecho capaz lo hago ahora para que el oponente no no top de que otra de estas que dicen creo que lo voy a hacer ahora y de última champeo con la no que idiota que soy no le exilié el coraj no le exilié el coraj no le exilié el coraj ya está empezando pero le metemos le metemos voy a bloquear acá que partido está ganado eh claro todas las cartas no salieron esa es la jodita todas las cartas no están recién el martes sale el set para empezar a jugar este fin de son los pre lanzamientos exacto pero en arena recién sale el martes acá tenemos un día para jugar con una cuenta así con todas las cartas pero no todavía no están para jugar un par de días nada más faltan igualmente ahora esto es una catarata de obliterators nada más tú 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 el cual o sea de hecho es probable que tengan la mayor cantidad de magic de la región uh todavía podemos perder este perdido en serio si le pego con esto el oponente tiene que bloquear sí o sí ¿no? si si tiene que bloquear sí o sí la 3-3 es esforcemos el chamblo que ahí vamos a meter esto principalmente este también qué malo que es esto hermano también arrasador pirexiano bueno y Tergrid muy cute el arrasador pirexiano por sí solo si le logras hacer al oponente y sacrificar alguna cosa te alcanza ya está bien no es necesario que le robes lo que le hagas sacrificar a ver si sacrifica y te quedas las cosas ya es suficiente sí sí con Eevee no habrá tiempo para todo Eevee está linda ¿eh? capaz la mejor forma de jugar este arquetipo termina siendo verde-azul no es joda ¿eh? porque la verdad que el blanco como que lo hace un poco más agro pero capaz con azul terminamos teniendo más herramientas para jugarlo como más más tiempo como no necesitar curvear necesariamente hay que ver pues muy fino vamos a ver si sale el draftcito a ver pero puede ser que termine siendo la mejor forma capaz capaz un panarmónico uuh salió draft me no 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 pues